A la vida, la vida es la misma que se pueda, solo una hija. Eh, papá, ahorita vengo. Oye unas cosas, aguanta. No, 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 no puede estar pasando, no puede estar pasando, no puede estar pasando Papá, ¿dónde quedó el perfume? ¿En mi cuarto? Ok, 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 muchas gracias Yo me voy a intentar que se fue de vuelta, no he sabido qué responderles. Ahora sí, creo que estoy de vuelta. No digas mamá. No digas mamá.